Cuando venga el Señor de los cielos, estés vivo, estés muerto, que cuéntale le hará, dígalo. Cuando venga el Señor de los cielos, estés vivo, estés muerto, que cuéntale le hará. Y mi copa llena está, llena está, y mi copa llena está, llena está, del aceite, dígalo. Aquí está, aquí está el Señor libertando, diga conmigo, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas.